Canon Pixma. Impresora multifuncional. No trae cable USB. Hay que comprarlo aparte. Contenido de la caja. Impresora y escáner Canon Pixma. Cable de alimentación. CD de drivers. Cartucho negro y color. Manual de instrucciones. Diseño y características. Es sencilla y es un diseño en plástico duro de color negro, pero resistente. En la parte superior está el botón de encendido, cancelar, fotocopiar en negro y otro para color. Por la parte superior se ponen las hojas para imprimir con una resolución de hasta 4800x600. Si levantas la tapa tienes el escáner hasta 600x1200 de resolución. Conclusión. Una impresora sencilla, funcional que encima hace fotocopias por un precio bastante reducido. Estoy feliz con esta compra. No podría pedir más. Además es que no ocupa nada de espacio y se ve bien pongas donde lo pongas. HP Laser Impresora Láser Monocromo. Su velocidad de impresión es alta. El cartucho interior ocupa toda la anchura de la impresora. Las copias imprimidas aún emiten vapor. Para Windows 7 o posterior necesita un cable USB pero esto lo detecta Windows y ya no necesita software RAW funcionar. Estoy satisfecho con la compra.